...y que contaba con un espacio para 8 o 12 remeros. Qué bueno, un carro alegórico en el que se ha puesto toda la creatividad, la paciencia y ese resultado que hoy tenemos, disfrutando acá en el Corso de Corzos, la fiesta grande de los Cochabambinos. Calor que se siente, ¿no? ¿Quién vendrá ahora, Kaylin? Estamos atentos. Las unidades militares se han lucido. No va a estar muy complicada. Así, de esta manera, se está observando. El paso de este vehículo que está realizando este carro alegórico, bastante detallado también, Álvaro, es observado que el carro alegórico ha sido bastante adornado. Toda la creatividad de los efectivos de la Escuela Naval Militar ha sido puesto en práctica. Arduas noches seguramente nos indicaban también ellos, extracámaras, pero sin embargo ya han realizado este paso extraordinario. Álvaro, ¿qué está parecido al carro alegórico? Bastante llamativo en la Escuela Naval. Bastante llamativo, muy trabajado todo lo que ha significado justamente la Escuela Naval Militar. Seguramente va a apuntar a ser uno de los ganadores. ¡Oh! ¿Con quién estoy? ¿Pero con quién me encuentro, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Un gusto tenerte acá en Cochabamba, un gusto tenerte en el Corso de Corzos y, por supuesto, un gusto tenerte en las pantallas de Univalle Televisión. Pero, contame tú que viajas tanto, que has ido a tantos lugares, ¿qué tal cómo lo estás viendo? La verdad, encantado. Es el primer año que asisto al Corso de Corzo acá en Cochabamba. Me he dado cuenta que no solo es el baile, la emoción, la alegría, sino también es un momento para compartir con la familia, con los seres queridos y la gente de Cochabamba tan linda que siempre te recibe muy amablemente. ¿Qué te ha gustado más hasta ahora? Sé que hay carnaval para rato todavía, hasta las 2, 3 de la mañana, pero hasta ahora, contame, ¿qué te ha gustado? Creo que las carrozas me han parecido súper ingeniosas y la creatividad con la cual los militares han impuesto no solo el show, sino los trajes. Invitemos, por favor, a la población, como te decía, hay carnaval para rato, que vengan, todavía tienen tiempo a disfrutar, a venir, porque hay fraternidades por detrás como 60 todavía. Claro que sí, a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla, por favor, invitarles. El carnaval continúa y, bueno, pues hay que celebrar con broche de oro a nuestra querida Cochabamba. Muchísimas gracias, mi hermano, un gusto tenerte. Vamos a continuar con lo que es el corso de corzos. Pero, ¿quién está haciendo su presentación en estos momentos? La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa. Nuestros colegas ahí ya están bailando juntamente con el alcalde, con los diferentes colegas de diferentes medios de comunicación, prensa gráfica, prensa escrita, televisión, radio, etc. Todos pertenecemos a este sindicato, en el cual nos apoyamos mutuamente para sacar el oficio, el trabajo que nosotros realizamos día a día y llegar con la información hasta sus casitas. Exactamente como indicaba Sábaro, porque nosotros también pertenecemos a esta tradición cochabambina que es formar parte con esta tradicional ya danza del corso de corzos. Estamos observando que varios colegas están realizando el ingreso justamente y ahora acompañados de autoridades municipales, del alcalde, de concejales y, bueno, también nosotros los trabajadores de prensa formamos y queremos ser parte de Cochabamba. Justamente vamos a hablar con el alcalde, ¿qué le parece esta participación? Alcalde, estamos en vivo para el nivel de televisión, la Federación de Trabajadores de la Prensa presente, siempre apoyando, ¿qué tal cómo lo ven? Muy bien, por la presencia de la Federación de los Hermanos de la Prensa, ese es el apoyo al corso de corzos, la presencia del folclore nacional de nuestra querida y amada Bolivia. Alcalde, queremos, por favor, la invitación, porque hay carnaval todavía para rato, faltan muchas fraternidades. Falta. Mire, yo le aseguro que vamos a llegar una, una y media de la mañana. Realmente vengan los que todavía no han llegado, aunque he visto repleto todo el recorrido del carnaval, pero que vengan a disfrutar los que todavía no han venido. Muchísimas gracias, alcalde. Justamente ahí estamos viendo a diferentes colegas de la prensa, de nuestro medio de comunicación, prensa escrita, televisión, radio, prensa gráfica. Pero yo quiero buscarle a alguien especial, a Johnny Bazán, que estaba por acá bailando, allá está, justamente lo voy a, lo voy a agarrar aquí a don Johnny, ¡Venga, don Johnny, don Johnny! Don Johnny, ¿qué tal? ¿Qué le decimos a la prensa en este carnaval, a todos los colegas, a todos los compañeros? Bueno, creo que hay tiempo para todo. Hemos trabajado, nos toca divertirnos, lo estamos haciendo, espero que la gente se sume. Es un carnaval muy lindo, siempre lo hemos compartido y somos parte de esto, ¿no? Y invitarles a que crezca más todavía esto. ¿Hay carnaval todavía para... ¡Ay, hay carnaval, vaya a ver, cada año se tiene que sumar más todavía! Perfecto, vaya por sus cholitas que le han dejado ahí, justamente Johnny Bazán, quien es un miembro importante de nuestra cadena televisiva de Univalle Televisión. En estos momentos, lo que les decía, Juan Pablo, está haciendo su paso una agrupación importante, al cual nosotros pertenecemos, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa. Correcto, Álvaro, estamos observando que, bueno, pesa ser una jornada laboral para muchos de nosotros. También tenemos que darnos un cierto espacio, pues también, como te indicaba un poquito antes, formar parte de esta festividad en el curso de Corso 2013, en esta ocasión. Mucha alegría por parte de los compañeros que acaban de descalcar, que terminando de su danza, también tienen que entregarse a sus labores laborales. No solo trabajamos, sino también nos divertimos. Hay el derecho a la diversión, el trabajo también, y eso es lo que hacemos los trabajadores de la prensa. Exactamente, Álvaro, pues más allá del trabajo, de las arduas jornadas, incluso, cabe exaltar que son fines de semana o feriados que realizamos nuestro arduo trabajo, también nos damos un espacio para formar parte de las diferentes actividades fechibambinas, porque también es parte de nuestra tradición. Ahí veíamos el paso de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa, diferentes colegas de diferentes medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, prensa gráfica, que hacían su paso por el palco oficial, al ritmo de lo que son las coplas tradicionales de Cochabamba, pero continúan viniendo con pasos. Exactamente, Álvaro, en esta ocasión la Unidad Operativa de Tránsito está realizando su ingreso, y cómo no también con un eslogan que está manejando desde inicios del mes de febrero, con el eslogan de protegerse justamente y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, más que todo para las personas que van a trasladarse en sus motorizados, justamente este vehículo alegórico se podría denominar bastante recreativo de alguna manera, y también de una manera bastante dura, explicando que si no se debe consumir bebidas alcohólicas, en caso de que una persona se traslade su vehículo. Justamente, seguramente usted que nos está viendo en pantallas ha estado viendo este vehículo, esta grúa que está con la campaña de sensibilización contra el consumo excesivo de alcohol, ha estado circulando por diferentes calles de la ciudad, ahí con un vehículo sinestrado, también con una motocicleta, con los heridos correspondientes, todo un simulacro de lo que significa el pues no respetar las normativas de tránsito, el no respetar el uso del casco, no usar el celular cuando conduce, no beber, no consumir bebidas alcohólicas si usted conduce, entonces han estado en una concientización ardua todo este mes de febrero, el mes de diciembre también, el mes de enero, con lo que respecta a cuidar a la población de la unidad operativa de tránsito, al mando, por supuesto, del coronel Reyes de su mercado, desde el comando departamental, dirigido por el coronel Eric Olguín. Es cierto, recordamos a toda la población en general, que como seres humanos, como Juretuco, Chabamina, no necesitamos el alcohol y las drogas para pasarla bien. Podemos divertirnos y pasar momentos tan agradables como estos, de forma sana. Juan Pablo, carnaval sano, carnaval tranquilo, carnaval responsable, el que debe vivir la gente de hoy, estos días. Recordemos que Chabamba vive uno de los carnavales más largos, no termina acá, sino hay como dos o tres cursos más, zona sur, también hay en la zona sur de este, Valle Hermoso, son varios cursos que hay, y por supuesto, todo esto, vivir con lo que es responsabilidad, ¿no? Claro, exactamente, Álvaro, como tú indicabas, el curso de Cochabambino prácticamente se alarga, por lo menos hasta mediados del mes de marzo, son diferentes zonas en que se van a realizar diferentes actividades carnavaleras, y claro, ¿no? Y cómo no, acompañado con la población cochabambina, y de igual forma, con autoridades municipales, Álvaro, como tú indicabas, por el momento, un curso de cursos que no hay excesos, es bastante tranquilo, mucha diversión, y sobre todo, bastante alegría, la recomendación está hecha, está por demás, tanto la policía y nosotros como medios de comunicación hemos sido responsables, llevándoles la información sobre prevención, en que lo corresponde al consumo de bebidas alcohólicas, el uso de casco, el uso del celular cuando se conduce, entonces la recomendación está. En estos momentos está siendo su presencia la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La Policía Nacional está presente en esta tarde. Un derroche de alegría, de algarabía y de felicidad, es el que podemos observar desde este punto de transmisión, y junto al Vice Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, aquí justamente está Paquito saludando a los niños, está con el alcalde, y podemos decir sí a la vida y no a las drogas, por un carnaval responsable, por un carnaval lleno de alegría, lleno de felicidad, pero sin drogas, sin consumir bebidas alcohólicas. Belén realizando su acción de responsabilidad con la sociedad en cuanto a lo que significa la prevención, el tema de no consumo, de estas sustancias controladas, en todo lo que significa esta festividad de carnaval, pues lo están realizando las diferentes unidades de la Policía Boliviana, como el Tránsito, ahora también la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Como tú indicabas, Álvaro, exactamente las diferentes unidades, también la Policía Boliviana está realizando su ingreso, y como tú indicabas ya desde el principio, Álvaro, porque la belleza de Cochababina no puede faltar en el curso de Cocho, estamos observando prácticamente allá a las reinas diferentes, que también van a formar parte de las diferentes unidades policiales, sin embargo, pues se puede observar, la belleza de Cochababina participa y presente, porque no en el curso de Cocho, Álvaro. Exactamente, y ahora se viene belleza, se viene belleza, por supuesto, no puede faltar belleza en el carnaval, están viniendo justamente las diferentes mises, de lo que es la representación de Cochabamba, ahí justamente vemos a la Miss Team Latina Bolivia, vamos a hablar justamente con ellas, para ver cómo están viviendo el carnaval, cómo están disfrutando, cómo lo están viviendo, y vamos a hablar con ellas. Chicas, ¿cómo están? Buenas, buenas, buenas. Contame, ¿cómo lo están disfrutando el carnaval? Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, de participar en este evento tan grande que es en Bolivia. Contame, ¿qué has visto? ¿Qué has podido ver que te ha gustado? La alegría de la gente, el recibimiento de todas las personas, llena el corazón, estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, vamos a hablar también por este lado, ¿qué tal, cómo está el carnaval? ¿Qué le decimos a la gente que te está viendo? Mira, este carnaval fue una experiencia muy bonita, la gente se está comportando de una manera muy buena, sin bebida, la familia está unida, un carnaval muy sano, ¿no? Muchísimas gracias, esta es belleza boliviana, belleza cochabambina, que está siendo parte de lo que es el Corso de Corsos, del Carnaval de la Concordia, ellos están haciendo su paso. Chicas, les dejo, continúen por favor con su paso, ahí realizando en lo que es el Corso de Corsos, del Carnaval de la Concordia. De Marco y Saga, se encuentra junto a nosotros, a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, María Juana. ¡Qué bueno! ¡Ya está María Juana! Bienvenido a María Juana también. Bueno, compañeros, como se puede, se pone en pantalla, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, está realizando su entrada, con su cargo alegórico, y también con efectivos policiales, vamos a mandar a un corte comercial, pero no se olviden que estamos en las diferentes plataformas de redes sociales, de igual forma, en nuestra señal HD, acompañados por la Alcaldía Municipal de Cochabamba. acompañados por la buena música. Ahí está el carro alegórico de la... Con unidad, todo es posible. Y como cochabambinas y cochabambinos, sabemos que la yacta tiene varios desafíos que encarar. Es así que estamos trabajando en la implementación de acciones enfocadas en la prevención, para construir un departamento más seguro, donde la participación comunitaria es fundamental, porque la seguridad ciudadana es tarea y responsabilidad de todas y todos. Avancemos para consolidar una estrategia integral. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Somos una empresa multidisciplinaria con más de 20 años de experiencia y contamos con cuatro áreas de servicio. Construcciones en general, fundaciones especiales, maestranza industrial y alquiler de maquinaria pesada. Llámenos al 783-154-06 o al 783-154-12. Construya seguro. Construya con DinoCorp. DinoCorp. Te he acompañado en los campos para que sientas el calor de los rayos al cultivar la tierra. Te he acompañado en el camino para que no pierdas el horizonte hacia tu hogar. Te he acompañado en la mesa para que recuerdes el dulce sabor de los más valiosos momentos. Y con un nuevo renacer te acompañaré para que puedas disfrutar el sabor de un nuevo amanecer. Jugos del sol de industrias alimenticias desde el valle. 48 años de tradición. Onda Center Sport premia tu fidelidad desde el 1 de octubre hasta el 30 de marzo. Por la compra de una moto Onda entras al sorteo de 15 motocicletas Navi. Sí, escuchaste bien. 15 motocicletas Navi y una flamante vagoneta WRB. Recibe tu cupón, depósitalo en las ánforas autorizadas y conviértete en uno de los grandes ganadores. Onda Center Sport Esta actividad se encuentra autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Opinión Multimedia Más que un periódico La plataforma digital más completa Página web Facebook Twitter Instagram y YouTube Radio San Rafael FM 92.5 IAM 1310 Periódico Opinión Más de 3 décadas informando al país Investigación Imparcialidad y Veracidad Opinión Televisión Digital Producciones Propias y Programa en Vivo Internacionales Opinión Multimedia Más que un periódico ¡Gracias! El señor Jaime Espíndola, viceministro, importante justamente esta festividad, pero sobre todo, importante concientizar a los jóvenes y a la población. El viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas no podía estar ausente en esta importante actividad. Estamos presentes aquí con el Comparsa Sin Chisunas de Prevención con el objetivo de poder concientizar, sensibilizar y llevando un mensaje que disfrutemos este majestuoso corso de corso en familia, con los amigos y seres queridos y de manera responsable sin el exceso del consumo del alcohol y las drogas. Porque las drogas son dañinas para la salud y el exceso del alcohol genera hechos de violencia, luto en los hogares, por lo tanto, disfrutemos de manera responsable, de manera sana. Desde su viceministerio continúa el trabajo, se continúa realizando trabajos intensos. En materia de lucha contra el narcotráfico, hemos demostrado al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que somos la mejor gestión de la historia de nuestro país. Porque hemos generado varios y trabajamos en el marco de nuestra estrategia y con la comunidad internacional y eso nos ha dado mejores resultados. Y el nuevo enfoque es la desarticulación de estas organizaciones criminales. Pues los bolivianos tenemos un horizonte y un camino bien definido para poder luchar de manera frontal y transparente contra este flagelo del narcotráfico. Por supuesto que genera mala imagen para nuestro país y daña a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, viceministro. Ahí las palabras justamente del viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Espíndola, con toda su comparsa que está haciendo presencia en el Corso de Corsos, con lo que es la concientización del consumo, en realidad del no consumo y la paralización en este caso de lo que son las sustancias controladas. Ellos están viniendo con un mensaje por un carnaval sin drogas. Y es así, así, esta es la manera en la que se debe celebrar el carnaval, el Corso de Corsos del Carnaval de la Concordia de Cochabamba. ¡Sin drogas! Ahí veíamos el grito de guerra por un carnaval sin drogas y así se va a disfrutar el Corso de Corsos del Carnaval de la Concordia, sin drogas. Exactamente, Álvaro, como estabas indicando, también se está llevando a cabo este carnaval. Evidentemente también estamos recalcando a la población cochabambina y por qué no boliviana, decirlo que esta festividad del Corso de Corsos, tanto el carnaval a nivel nacional debe bebírselo sin drogas, como ya ha indicado el viceministro de Sustancias Controladas. Porque esta es una festividad para alegría y más que todo para disfrutar y divertirse también, por qué no, en familia. Y por qué no también decirlo con todos los visitantes, Álvaro. Exactamente, es que ya la música, la banda, ya se parte, ya te sube esa energía para poder disfrutar el Corso de Corsos sin necesidad de drogas, sin necesidad de alcohol, de una manera sana o bien con el consumo de bebidas alcohólicas, pero controlado, como debe ser. Claro, exactamente, Álvaro, como estabas indicando, lo importante es divertirse y divertirse sanamente ante todo, como indicaban las autoridades y pues de alguna manera estamos observando que también las diferentes unidades militares de una instancia, autoridades y ahora también parte y miembros efectivos de la Policía Boliviana también forman parte de este sano carnaval, el Corso de Corsos, Corso de la Concordia 2023. Ahora mire también quiénes son parte también del Corso, quiénes son, que me acompañan a una cámara, quiero mostrarles esto, a estos pequeños, a estos cachorros que justamente hacen la lucha contra el narcotráfico, estos que están acá, que son parte de la FECCN, los ya los más grandecitos y acá también están los pequeños, ellos son parte de toda la Policía Boliviana que están trabajando, están siendo entrenados para poder luchar contra lo que son las drogas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Exactamente como indicabas, Álvaro, pues son canes especializados de la unidad KL9, especializados justamente en la lucha contra el narcotráfico, como has indicado, y por qué no también formando de este Corso tan alegre y divertido, que también evidentemente la anterior semana se ha realizado el Corso de Canes. Se viene otra comparsa, Centro Infantiles Cercado. Lo más bonito de todo esto, de estas comparsas, el carnaval, el Corso, es que disfrutamos todos. Disfrutan la familia, disfrutan los amigos, la abuela, el tío, la tía, los primos, entre todos. Y también estas agrupaciones justamente que son de los Centros Infantiles de Cercado. Ahora están de chavitos, están también ahí con sus chalecos, están en una forma de concientización de la mejor forma para poder acercar a la familia y que puedan disfrutar de una manera sana el carnaval. Exactamente como indicabas, Álvaro, pues también esta es una oportunidad, no solamente para concientizar a toda la población cochabambina, sino que como tú indicabas, ya visten diferentes, incluso pañoletas, chalequitos, indicándonos este mensaje que es contundente en no a la violencia en todos sentidos también, Álvaro. Ahí están con la tamborita correspondiente desde el departamento de Santa Cruz, un ritmo diferente que lo están presentando justamente ahora para el Corso de Corsos en el Carnaval de la Concordia. Se vienen más comparsas, continuamos invitando a la gente a que se venga hasta el Corso de Corsos porque esto no acaba aquí, hay mucho, hay mucho por detrás, son más de 70 comparsas, en este caso fraternidades que quedan todavía y van a estar acercándose poco a poco por lo que significa el palco oficial donde estarán realizando su demostración principal. Correctamente, Álvaro, como tú indicabas, aún por el momento se espera, bueno, en todo caso toda la población tiene esas ansias de ver también las diferentes fraternidades fructónicas que se van a dar cita, como tú indicabas, son más de 100 agrupaciones en todo caso que van a realizar su ingreso en ciudades militares, autoridades municipales, otros tipos de instituciones también y también que forman parte de la cultura cochebambina y por qué no decirlo boliviana, las diferentes fraternidades que van a realizar su ingreso en un par de minutos más. Son más de 30 mil bailarines, personas que estarán formando parte o que estarán participando en el Corso de Corsos, pero ahora quiero hablar de esto, justamente de esta pancarta que dice, Cocha presente, basta al maltrato animal. Seguramente en todo el recorrido has recibido mucho apoyo esta agrupación porque es momento, es momento de concientizar, ya tanto sea en la violencia intrafamiliar pero también en el maltrato animal, porque ellos son los más cercanos a nosotros, son nuestros hermanitos en algunos casos, en algunos hijitos también los dicen, entonces es importante concientizar a la población sobre los animalitos. Claro, exactamente, Álvaro, recordemos que incluso algunas personas presentan sus denominados perro-hijos incluso y es bastante cariñoso estos pequeños animales, también hay que ser sinceros en este sentido, prácticamente no solamente suman una persona más en el hogar, sino son parte de la familia, llegan a ser incluso más importantes que también otro miembro de la familia y cabe destacar que lamentablemente existe la violencia contra el maltrato animal a todo tipo de animal, tanto sea de casa, incluso salvajes, pero lamentablemente, bueno, en todo caso destacar la presencia de estos colectivos que luchan contra el maltrato animal. Yo quiero visitarlos y yo quiero saludarlos a ellos, aquí están, aquí están los pequeñitos justamente que están, hola guagua, ¿cómo estás? ¿Ellos también son los de carnaval? Claro, obviamente ellos son los de carnaval. ¿Qué es el carnaval? ¿Qué es el carnaval? No tiene nombre, tampoco tiene nombre, está en la adopción. Sí. Entonces, esos cachorritos que justamente están en la camioneta, seguramente ustedes los van a ver por Univalle Televisión, acá hay uno, dos, tres, cuatro, son varios los cachorros que están siendo partes del carnaval de la concordia, del corso de corzos, están en adopción. Si usted quiere cariño, quiere amor, estas son unas excelentes, ¿cómo le digo? No sé, personitas, por así decirlo, que van a darle mucho cariño, mucho amor, en lo que significa estar en la familia. ...conocidos, sin duda alguna, en lo que es la ciudad de Cochabamba. Estamos hablando de Claudio. Gracias, Claudio. Muy buenas tardes. Un saludo especial para toda la gente, sean bienvenidos. Estamos en este corso de corzos 2023, con toda la fiesta hecha. A ver, compañeros, vamos a impulsar de alguna manera también esta campaña de la lucha. Si nos acompañas, por favor, vamos al palco de las autoridades para que también puedan brindarte algún tipo de apoyo justamente al rescate del tema animal, porque es bastante importante, ¿síbe? Sí, exactamente, es muy importante. Todo eso de corazón. Acá vamos a aproximarnos junto contigo, por favor, acá al palco de autoridades, donde voy a realizar también sus donaciones diferentes. Autoridades, que es importante el tema también donar justamente para evitar el maltrato animal. Acá estamos observando que las diferentes autoridades y miembros del palco van a realizar su donación. Estamos observando, evitando justamente y luchando contra el maltrato animal. Diferentes autoridades están realizando sus donaciones. Muy importante luchar contra el maltrato de canes, más particularmente acá. Vamos a continuar, por favor, realizándonos, acompáñenme por ese ladito. Vamos a acercarnos acá a las diferentes autoridades, donde puedan realizar su donación. Un favorcito, exactamente, autoridades realizando justamente sus donaciones. Muy importante para luchar, muy importante luchar contra el maltrato animal. Así es, es muy importante generar conciencia para que todos podamos dar un hogar digno a todos nuestros animalitos. Son parte de nuestra familia. Evitemos el maltrato animal. Y felicidades a una mano, una patita por esta gran presentación de concientización. Muchas gracias, comunal. No, gracias a escuchar también autoridades. Se hacen presentes. Es muy importante de colectivo una mano, una patita, que también han podido recolectar algunas monedas, en este caso algunos billetes. Es muy importante en esta campaña de luchar, nuevamente reiteramos, contra la violencia animal, pero también le agradecemos. Muchas gracias a ella también. Es muy importante luchar contra este tipo de maltrato animal, más que todo el tema de gatitos, incluso perritos, que son bastante dañados. Exactamente, claro. Como todo ser vivo, ellos igual sienten, necesitan ser amados y cuidados. Eso, chicos. Por eso estamos decididos a hacer todo por ellos. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Bueno, compañeros, vamos a continuar acá con la presentación. Carnaval, como se puede observar, ya está realizando nuevamente sus ingresos, diferentes fraternidades, también con un contundente mensaje, el tema de evitar enfermedades de transmisión sexual. Vamos a observar que se están arreglando preservativos a este costado, al lado derecho del palco, pues se está realizando una campaña masiva, como ya había indicado más antes el Secretario de Salud y por qué no forman parte también de estas instituciones, Álvaro. Estamos observando que se continúan arreglando preservativos para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Carnaval con responsabilidad, eso es lo que buscan diferentes instituciones, tanto desde el municipio como instituciones privadas, como justamente esta que está obsequiando preservativos a lo largo del curso de cursos para vivir un carnaval con responsabilidad, evitar el tema de la transmisión de enfermedades sexuales, así mismo evitar también lo que tiene embarazo. Entonces, es muy importante vivir el carnaval con responsabilidad. Ellos justamente están haciendo el regalo de estos preservativos aquí en todo el recorrido del curso del curso para disfrutar un carnaval con responsabilidad. Gracias, señores, señores. Y ya en momento tenemos el paso también de las fraternidades neoclóricas. En total era un número de 74, si no estoy mal, 74 fraternidades que se han escrito para este curso de curso, tanto a nivel local como también otras que han llegado de otros departamentos. Y la sorpresa también para este curso de cursos, señores, vamos a tener a la diablada Urus, que ya está aquí en la ciudad de Cochabamba y va a pasar justamente por este recorrido oficial del carnaval de Cochabamba. Bueno, exactamente, compañeros, estamos acá en minutos atrás con el director de la ciudadana, lamentablemente se ha suscitado algún hecho bastante importante, uno de los guardias de seguridad se ha aproximado a denominarle, en todo caso, a anunciarle que se ha presentado alguna anomalía durante el recorrido. Nos ha tenido que abandonar, pero lamentablemente vamos a tratar de buscarlo acá, sin se acerca la cámara, para ver justamente cuál es el informe que se presenta a esta hora del día en temas de seguridad ciudadana. Vamos a aproximar un poquito más acá, compañeros, y a tratar de hablar justamente con el secretario Miguel Pantoja, el cual se está realizando un arduo trabajo. Recordemos que todos los efectivos de la Guardia Municipal han sido desplegados en principales calles de la ciudad, y de igual forma, ¿por qué no decirlo? En todo el recorrido del curso de cursos, donde se está realizando un control exhaustivo en temas donde se están realizando los diferentes controles. Nos encontramos acá con el director de seguridad ciudadana, secretario Miguel Pantoja. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, por Univalle, en vivo, por parte también de la Alcaldía Municipal de Cochabamba. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando de esta unidad por el momento? Bueno, lo que estamos viendo es de que al momento de que se ha dado inicio a las nueve y cuarto, lo que vean ser el carnaval. Estamos viendo que está desarrollando en completa normalidad, la gente está, no está teniendo consumo de bebidas alcohólicas, sí se han desechado, en algún caso cuando hemos hecho la, hemos detenido, digamos, esa bebida y se ha hecho el desecho delante de la gente. Estamos viendo que el comportamiento es regular. Esperemos de que en el transcurso de la tarde, pues, esto continúe. Nos divertiremos sanamente, sin exagerar. Pasaremos bien este carnaval, tiene que ser el mejor después de bastante tiempo. Miguel, quiero presentar que guardias municipales, guardias de seguridad ciudadana, para ser más exactos, están desplegados por diferentes arterias de la ciudad y principalmente hemos observado acá a lo largo del recorrido también. Sí, desde el inicio, desde la partida, contamos con guardias de seguridad ciudadana que está apoyando en lo que es el ordenamiento para que ingresen los grupos folclóricos. En el recorrido tenemos las cuatro carpas, una más hemos incluido, que es una carpa interinstitucional, donde tenemos DNA, tenemos el SLIM, tenemos lo que viene a ser el 162, que es nuestro servicio de ambulancia y obviamente los guardias de seguridad ciudadana para apoyar en cualquier momento que así lo necesiten. Se va a precautelar la seguridad de la población cochabambina y visitantes hasta que termine el curso. Por supuesto, nuestro trabajo es terminar y realizar el barrido general una vez que concluya el curso de cursos y garanticemos de que la gente se retire tranquilamente y posterior también tenemos que agarrar y tenemos que hacer los recorridos para prevenir de que no ocurran actos delictivos con la gente que haya venido a visitar Cochabamba. Muchas gracias, don Miguel, muy amable. Gracias. Me han escuchado, compañeros, palabras del director de seguridad ciudadana de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, el director Miguel Paz Roja, lo que se está realizando. Continuamos con la entrada floreclórica justamente del curso de cursos. Son diferentes fraternidades que van a necesitar su ingreso. De igual forma son instituciones. En esta ocasión nuestra vez a Cochala, que también forma parte justamente de este curso en esta gestión 2023. Estamos observando que la belleza cochabambina no puede faltar en esta versión del curso de cursos. Nos vamos a aproximar justamente a ella para darnos un poquito y con esos sensuales pasos también. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre está. La verdad es que sí. Muy emocionada. Todo muy bonito. Gracias a ustedes también por estar presentes. Me encantó todo, la verdad. Muchas gracias. Como lo hemos mencionado, el clima nos está acompañando. La verdad es que sí. He bailado muchas veces en el cupilla, pero mi primera vez en el curso. La verdad es que es más emocionante. La gente, cómo se emociona. También la belleza cochabambina. Está rebello todo. Podríamos despedir con unos pasitos, por favor. Claro. Esta hermosa muchacha que está haciendo su paso también. Muy bien. Talento. La belleza cochabambina. Qué radia. Esto que es el curso de cursos y a la vez también en el palco oficial. Claudio. Este es el curso de cursos. ¿Cómo han observado? Pues prácticamente la belleza cochabambina, Álvaro, tiene que estar presente. ¿Por qué no? Con esos sensuales pasos. Por supuesto, la mujer cochala, belleza cochabambina en el curso de cursos. Juan Pablo, 27 grados en la yacta, cielo totalmente despejado. ¿Cómo se debe? ¿Cómo tiene que ser calorcito en Cochabamba para disfrutar el curso de cursos del carnaval de la concordia? Y continúan las agrupaciones, en este caso bloques, tanto de instituciones públicas, privadas, haciendo su paso por el recorrido del curso de cursos. Exactamente, Álvaro, como indicabas, bastante calor en la yacta, bueno, lamentablemente, bueno, favorablemente diríamos en todo caso, esta festividad pues se está realizando con un celo despejado y continúan ingresando. Belleza cochabambina, lo que les voy a mostrar en estos momentos, lindas chicas que están haciendo su paso justamente por el curso de cursos. Ahí justamente le regalaron al capitán Manfred Rey, en Villa, un plato de uvas, un detalle de parte de estas damas, las mujeres egipcias, con una característica muy especial, algo diferente que se está viendo hoy en el curso de cursos. Muy bien, ahí tenemos el paso justamente de este proyecto llamado lo que es Belleza Cochala, que nació hace varios años atrás, estamos hablando exactamente seis años atrás, que se lleva a cabo este proyecto con el objetivo, no solamente de mostrar la belleza que tiene la ciudad de Cochabamba, sino también de inculcar lo que es la cultura a través de esta institución. Ahí está con lo que es su presentación de las diosas egipcias, lo decíamos, la presentación de nuestra belleza, Cochabamba. Continuamos justamente con todas las agrupaciones que están siendo parte de este curso de cursos. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de lo que es Mujeres de Fuego, este colectivo tan importante que ha estado luchando constantemente por las mujeres. Justamente este grupo de mujeres que ya en el 2016 se ha reunido, ha conformado toda esta agrupación para luchar por los derechos de la mujer, para luchar contra el feminicidio, justamente son un grupo muy fuerte, muy enlazado, que día a día va luchando contra la violencia de la mujer. Así mismo se ha visto en diferentes casos a nivel Bolivia, en muchos casos que han estado participando en temas de feminicidio, de violencia intrafamiliar, pues ellos son un grupo que aportan mucho a lo que significa la sociedad representando a las mujeres. Ya están con nosotros las Mujeres de Fuego. La verdad, admiro muchísimo el trabajo de cada una de ellas. Me ha tocado estar presente en diferentes coberturas, en diferentes casos. Así que muchísimas felicidades, bienvenidas a las Mujeres de Fuego. Mujeres de Fuego, vestidas de cochadas, hacen su paso por el curso de cursos del Carnaval de la Concordia. Esta agrupación tan importante para la ciudadanía que se presenta a todas las mujeres. Estos carnavales, cuando hacemos conciencia, con la familia sufren más violencia, y con la familia sufres más violencia. Aquí ya llegaron las mujeres sufren, aquí ya llegaron las mujeres sufren, aquí ya llegaron las mujeres sufren, a esos machistas no tenemos miedo, a esos machistas no tenemos miedo. La gente que se presenta a todas las mujeres sufren, a esos machistas no tenemos miedo, a esos machistas no tenemos miedo, a esos machistas no tenemos miedo. Fátima, ¿cuál es el mensaje para el día de hoy? Corzo de cursos, Carnaval Largo en Cochabamba, por supuesto. Tu grupo va a continuar trabajando, pero el mensaje, por favor, para la población. La tarea es de todos, la erudicación es de todos. Nadie puede naturalizar estos hechos. Juntos vamos a erradicar esto, juntos es un trabajo. Hay que socializar y no hay que ser indiferentes. Fuera la violencia. Listo, muchísimas gracias, ahí está, fuera la violencia, dice Fátima, quien es la responsable de la unidad de este grupo, de este colectivo. Juntos, mujeres de fuego. Fátima, mujeres de fuego. Todos acercamos a Ángela, la protestante nacional de este colectivo, donde se encuentra acá también bailando un poquito más. Nos vamos a trasladar hasta Ángela. Ángela, ¿cómo estamos? ¿También participando acá del curso de corros de Corremos, pues es fundadora de este colectivo. Sí, gracias. Feliz de participar en el tercer año de las coplas de Mujeres de Fuego. Nosotras aquí siempre presentamos nuestras copas antimachistas Y bueno, en este carnaval derroche todo con respeto y con medida Ángel, ¿Alguna coplita que nos podrías indicar tal vez? Aquí ya llegaron mujeres de fuego Aquí ya llegaron mujeres de fuego A esos machistas no tenemos miedo A esos machistas no tenemos miedo Muchas gracias Ángel Como se puede observar compañeros, el buen humor Cochabamino Y también en este caso con la fundadora del colectivo Mujeres de Fuego Y ya se está participando a mis espaldas Miembros de este colectivo indican no a la violencia contra la mujer Que es lo más importante en esta festividad de corros de costos Nos vamos a aproximar también a que a mi compañero Álvaro Álvaro, un corso sin violencia es bastante importante Exacto, han venido agrupaciones, colectivos, comparsas De diferentes instituciones con el mensaje de un corso sin violencia Un corso sin drogas, un corso sin alcohol Porque un corso de Cochabamba lo podemos vivir de esta manera De la mejor forma, con música, bailando, disfrutando Tranquilo y con la familia por supuesto Continúan los comparsas, continúan los grupos Hay mucho, mucho carnaval todavía Claro exactamente, se nos podría acompañar nuestro compañero Luis Y también observar diferentes agrupaciones que continúan realizando su ingreso En este caso, música en vivo, Cumbia Star indica esta agrupación Cochabamina, vamos a quedarnos un poco con el audio ambiente Queremos saludar a nuestro señor alcalde Y a todas nuestras autoridades Cumbia Star presente en el Carnaval Curso de Curso Deberías estar así, aquí donde te quiero Vamos a ver Cumbia Superstar hace su presencia en el Corso de Corsos del Carnaval de la Concordia Este grupo juvenil pues que ha estado participando en diferentes eventos Tanto a nivel nacional e internacional Y en algún momento por supuesto ha estado invitado también en Univalle Tu televisión Está dando alegría mucho derroche de canciones Justamente en todo el recorrido del Corso de Corsos Y es que de eso se trata Juan Pablo Disfrutar con alegría, con mucha felicidad Mucha agarrabía esta fiesta de carnaval Claro, como tú indicabas Álvaro Parte de esta festividad también es la cumbia Que viene acá pues a amenizar los diferentes acontecimientos Y como no va a poder apartar esta agrupación cochevamina Cumbia Star que está siendo parte en esta ocasión Se ingresó con estas hermosas canciones Ya no sé disimular Llamo y no te puedo amar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti que me volé Algo en ti que me va a encontrar Mira lo que se viene No se va No se va Los llancadores Están entrando los trabajadores Los que le ponen el hombro Los que le ponen el pecho Los que están en él Son los llancadores de la yasta Comparsa llancadores se hace presente en el Corso de Corsos Del Carnaval de la Cunha Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Montón del capitán Manfred Reyes Villa ¿Por qué? Porque son los llancadores Usted sabe Juan Pablo ¿Qué significa llancadores? Obviamente La verdad Álvaro No muy bien Pero creo que es algo de Dale duro O algo por ahí Trabajador 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 Un llancador es una persona trabajadora Y justamente lo que esta comparsa quiere reflejar es eso Que Manfred Reyes Villa El capitán es una persona trabajadora Un llancador Estamos observando compañeros Justamente que la sátira social acá Con las máscaras Del alcalde Vamos a aproximarnos acá Al alcalde Aconsejal Manfred Junior Aconsejal Gonzalo Buenas tardes Bueno un poquito también de chiste Chiste Esto también nos amena la tarde Bueno estamos aquí pasándola bien en familia Con toda la familia cochabandina Disfrutando de este día No es todos los días que pasa eso Los llancadores Nos van a cerrar una parte muy especial Venga no es tarde Venga los estamos Yo no sé quién es quien por ahí Estamos observando que el alcalde está formando parte Bueno Es algo redundante que maneja la máscara Pero sin embargo está formando parte Ahí está la agrupación cochala Los llancadores jóvenes Que se han puesto la careta La máscara de Manfred Reyes Villa Manifestándole el trabajo Que el alcalde municipal de Cochabamba Viene realizando día a día En lo que es nuestro municipio de Cercado Pero vamos a conversar con él Cómo se siente al que le digan estos jóvenes llancadores Muy bien Señoras y señores Ahora vamos a conversar con él Ahí está posando para la fotito Con los llancadores Todos los señores Los capitanes Manfred Reyes Villa Justamente en este corso de corso Muy importante Y le vamos a dar paso a otra Es fundamental Así es Es el momento de poder presentar Lo más esperado también Por toda la población Felicidades El apoyo también A nuestro querido alcalde El capitán Manfred Reyes Villa La gente que no quiere Lo aprecia bastante Bueno me siento normal Y obviamente el apoyo de la población El trabajo no solamente de Manfred Si de toda la gente que trabaja conmigo Sabemos no que significa llancador Claro Trabajador Trabajador Manfred Trabajador Va a seguir trabajando por Cochabamba Vamos a seguir sacándonos la mugre Por nuestra querida llanca Muchísimas gracias alcalde Justamente ahí Se veía esta fraternidad Esta agrupación de jóvenes Los llancadores Con las caretas de Manfred Reyes Villa Haciendo alusión al trabajo Que el capitán Manfred Reyes Villa Está realizando En el municipio de Cochabamba Los llancadores presentes con Pablo Buenísimo Exactamente Álvaro Bastante ocurrente Pero sin embargo Ha llamado bastante la atención Recordemos que Como una sátira social Hace bastante tiempo En tiempo de elecciones Cabe la redundancia Bastante Lo trataban de invitar A Freddy Mercury En un momento también Se ha escuchado la banda Queen de fondo El alcalde ha formado Parte de esta actividad Este es un costo Para divertirse Y para risa A través de nosotros mismos Exacto Este es un costo Para ponerse felices Para divertir Pero se viene algo Algo diferente Ya nos vamos preparando todos Creo que con esto Los llancadores Terminamos Lo que son Los bloques de comparsas De agrupaciones De colectivos De grupos Ahora vienen Lo que son Las fraternidades Se acerca La fraternidad Tincus Cochabamba Por siempre Por siempre Muy bien Ahora si Recibamos Con el aplauso Ahí está La primera fraternidad Primera fraternidad Que se hace Acerca justamente Al palco Oficial Que son Los Tincus Cochabamba Por siempre Ahí justamente Vemos el número uno De lo que significa Esta entrada Del corso de corzos Primera fraternidad Folclórica Exactamente Álvaro Y de esta manera Iniciamos justamente Ya con el ingreso A las diferentes fraternidades Que se van a ser presentes Y en este coro 2023 La fraternidad Tincus Cochabamba Por siempre Es la primera A realizar su ingreso En este coro 2023 Escuchemos un poquito Y quedémonos Con el audioambiente De esta hermosa danza De origen potosino Muchas personas El Tincu Es una de las danzas También Muy importantes De nuestro folclor Y bueno Queremos darles la bienvenida Tincu Una danza muy importante Del norte de Potosí Que hace referencia Al encuentro Entre dos agrupaciones Dos comunidades Del norte de Potosí Eso es lo que estamos viendo Eso es lo que se está viviendo En estos momentos En el corso de corzos Del carnaval De la Córdia Por supuesto Que la gente Estaba esperando Ya las agrupaciones Folclóricas Más allá De que estaba esperando Lo que son Las agrupaciones militares Ahora ya están Las agrupaciones folclóricas Con las bandas Correspondientes Muy bien Así Los recibimos Vamos a Tincu Cochabamba Por siempre El vestimiento Es importante Esa vestimenta Característica Del norte de Potosí Y así lo llevamos Así sentimos Nuestra fraternidad Es presente En el corso de corzos Y está el Tincu Justamente está llegando Hacia el alcalde Quiere Quiere acercarse Justamente Para poder darle Un obsequio Sin embargo No lo están Ahí está el alcalde El capitán Hace su paso Con la primera fraternidad Tincu Cochabamba Por siempre Vamos a bailar Al ritmo Del show Show Nos sentimos Orgullosos De nuestras danzas Nos sentimos Orgullosos De nuestra música Así Hace su paso Esta gran fraternidad Y también La presencia De la mujer Femenina La mujer Es muy hermosa También que está Continuamos Con el corso De corzos 2023 Carnaval De la concordia En estos momentos Está haciendo A su paso La primera fraternidad Tincu Cochabamba Por siempre En minutos Retornamos Con nuestra transmisión Por nuestra señal Abierta Y asimismo Por las diferentes Plataformas Digitales Y también Y también a través De la página De la página De Facebook De el gobierno Autónomo Municipal De Cochabamba Esto es El corso De corzos Del carnaval De la concordia Los medios De comunicación De comunicación La prensa Internacional También está Con nosotros Los medios De comunicación Nacionales Saludos De abrazos Ellos plasman Todo lo que se vive Este gran evento De nuestro carnaval De la concordia Seguimos con el ritmo Seguimos con la cultura Gracias a la gente Que nos sigue A través de plataformas Digitales En el mundo entero Este es el corso De corzos 2023 Este es nuestro Carnaval De la concordia Obviamente Obviamente El carnaval Del país Se cierra En Cochabamba Y recibimos Al autóctono Más bien Al grupo autóctono Femenino Intiguara Ahí está el grupo Autóctono Intiguara Presente Con esa huipala Radiante Y es por eso Que también Esta gran Fraternidad Está haciendo su paso Y mostrando también Su baile Bienvenidos Este grupo autóctono Intiguara También presente En el corso De corzos Los instrumentos Nativos También Que los vamos A escuchar En minutos Nada más Vamos a poder Cantar Vibrar también Con nuestra música Nuestro folclore Es imponente A nivel nacional E internacional La tarjeada Intiguara Fue fundada El 6 de febrero Del año 2020 En el municipio De Quillacoyo A iniciativa De un grupo De amigos Con el objetivo De formar Un conjunto autóctono Pero netamente Femenino Actualmente La agrupación Cuenta con muchos Integrantes Entre instrumentos Somos una empresa Multidisciplinaria Con más de 20 años De experiencia Y contamos Con cuatro áreas De servicio Construcciones en general Fundaciones especiales Maestranza industrial Y alquiler De maquinaria pesada Llámenos Al 783-15406 O al 783-15412 Construya seguro Construya con DinoCorp DinoCorp Te he acompañado Te he acompañado En los campos Para que sientas El calor de los rayos Al cultivar la tierra Te he acompañado En el camino Para que no pierdas El horizonte Hacia tu hogar Te he acompañado En la mesa Para que recuerdes El dulce sabor De los más valiosos momentos Y con un nuevo renacer Te acompañaré Para que puedas Disfrutar el sabor De un nuevo amanecer Jugos del sol De industrias alimenticias Del valle 48 años de tradición El verdadero sabor De la cocina boliviana Es la casa del picante Restaurante Churrasquería Ofrece un menú tradicional Todos los días Con almuerzo familiar Y variedad De platillos a elección Además de las riquísimas Carnes a la parrilla Con ambientes cómodos Para disfrutar Con la familia Y amigos Además podrás festejar Tus eventos Más importantes Estamos ubicados En la avenida Medina Selly Esquina Murgía Informes y reservas 44 14 713 O el 694 800 87 En Facebook Encuéntranos Como la casa del picante Restaurante Churrasquería Encontré una universidad Donde puedo ser creativa Espontánea Donde se aceptan Opiniones diferentes Y nos mostramos Al mundo Tal y cual somos Revolucionando Nuestra realidad Para un mejor futuro Encontré mi universidad Univalle Para toda la vida Subtítulos Subtítulos Concejales, la presidenta del Consejo Municipal, todos a moverse al son de la... ¡Qué manera de pasarla! Muy buenas tardes, Cochabamba. Estamos encantados de salir ya en vivo con Diego Paredes. Estamos listos para poder transmitir en vivo el Corso de Corzos. ¡Qué calorcito, señores! No se imaginan la alegría con la que se está viviendo este Corso de Corzos. Tres de la mañana, digo tres de la mañana, tres de la tarde con 31 minutos. Yo ya quiero estar en la madrugada. Ustedes van a poder disfrutar. Bueno, ya disfrutaron desde las nueve de la mañana y van a seguir disfrutando con nosotros porque empezaron ya las fraternidades. Ya están las comparsas ahora. Ha pasado la comparsa de la Federación de Periodistas hace un momento. Y se viene con mucho más. En este momento está bailando, por supuesto, el concejal Máfre Reyes Villa Jr. Y, por supuesto, las diferentes autoridades. También está el alcalde Máfre Reyes Villa ya ahí bailando con todos los fraternos, con las comparsas, compartiendo una tarde muy calurosa, Diego. No se imaginan la alegría. Cuando yo trataba de llegar acá, vi que muchas familias, muchos amigos, mucha gente está llegando, está circulando. Y eso, les invitamos. Si ustedes se acercan, vengan a disfrutar. Y si no, quédense en casa viéndonos porque nosotros les vamos a mostrar todo lo que suceda en el Corso de Corso. Así es. Así estamos viviendo en vivo y en directo desde el palco oficial de la Alcaldía. Univaya Televisión le lleva la señal en HD. Saludos, por cierto. Saludos a los de Quinta Día. Muchas gracias. Mirá lo que se nos viene, ¿ah? La Asociación de Profesores de Educación Musical de Cochabamba. Esto sigue siendo una fiesta. No nos cansamos jamás. Somos de la yasta. Nos encanta, nos encanta el carnaval. Nos fascina. Y obviamente también es importante el cuidado también de todo lo que estamos realizando. Es importante también de que la gente tenga la posibilidad también de disfrutar sanamente este Corso de Corzos. La Asociación de Profesores de Educación Musical Cochabamba 1 hace su presencia. Así que bienvenidos nuevamente. Van a hacer su paso por el palco oficial. Van a mostrar también eso que es las tradiciones cochabambinas. Fue en junio del 2018 cuando se conformó esta asociación. Teniendo de esta manera la formación de la primera directiva de profesores dedicados al área. Con el objetivo de crear nuevas actividades enfocadas en el sector de la música. Vienen los capos de la música. Los profesores. Ahí están los profes. Los capos de capos de la música. Hay también las profesoras también presentes. Y así los recibimos. Ellos van a estar cantándonos también con sus diferentes coplas que han preparado. Así que los vamos a escuchar también. ¡Palmitas, palmitas arriba! Este es nuestro carnaval Corso de Corzos 2023. ¡Muy bien! ¡Unos capos! ¡Unos genios! ¡Dónde están las palmas! ¡Hacemos palmas! Vamos acompañando al público también. Los vamos recibiendo con las palmas. Los Profes de la Música fue fundada en el 2018. ¡Están con nosotros! ¡Atentos! ¡Atentos a lo que se viene! ¡Qué belleza! ¡Están funcionando! ¡Ya está funcionando! ¡Ya está funcionando! Escucha Bamba, mi tierra hermosa, donde he nacido, donde he crecido mi valle florido. También le canto a tu grandeza, de tus campiñas y valles floridos de gran belleza, de tus campiñas y valles floridos de gran belleza. Las hermosas primaveras, de tu viña y sus traderas, en tus valles se retratan, una que otra serenata, en tus valles se retratan, una que otra serenata. ¡Ahora sí! ¡Laila, la, 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 la! ¡Laila, la, 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 la! ¡Laila, la, 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 la! ¡Laila, la, 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 la! ¡Laila, la, 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 la! De tus campiñas y valles floridos de gran belleza. ¡Esa es segundita, mi alma! Excelente, muchísimas felicidades y muchas gracias a todos nuestros profes de música, ellos que le ponen el arte, el corazón y que nos enseñan esto, lo que es nuestra yacta. ¡Laila, la, 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 la! ¡Lcupeña, la, 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 la! ¡Laila, la, la, la la la! ¡Laila, la, 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 la la, laFT! M ändern? vamos acompañando nuevamente con las palmas, así que se sientan las palmas 2-2 es para 2 vamos avanzando muchísimas gracias por esta presentación increíble gracias por su música gracias por su arte y principalmente, gracias por sus enseñanzas ahí los profesores también mostrando nuestra cultura nuestras tradiciones es importante también poder revalorizar nuestras danzas, baile nuestra vestimenta cochabambina ahí están los profes, muchas gracias profes por mostrar también lo lindo que es cochabamba y ya se viene, ya se viene los poderosos chutas y escúchame esto y sus mamacitas lindas de la fraternidad poderosa morenada ¿qué tal? así es, tenemos a la fundadora también voy a pedir un fuerte aplauso ahí está esa linda señora que es la fundadora también fuerte el aplauso fuerte el aplauso bienvenida querida señora que linda que está así que bienvenida también a esta poderosa fraternidad chutas poderosa moderada los andes también que está presente con su fundadora bienvenida hermosa dama hermosa dama que va encabezando a toda esta fraternidad y que no quiso estar ausente que va a acompañar con el folclore en su corazón siempre a lo que tenemos para presentarle desde la paz así es, está encabezando también la fraternidad y ahí vamos a ver de esa forma también la diversidad que tiene Bolivia en cuanto a sus danzas en cuanto a su música así que vamos viendo de a poco también los trajes muy hermosos que nos han traído chutas poderosas morenadas los andes presente en el corso de corzos carnaval de la concordia 2023 esos chutas y sus mamacitas cholitas mamacitas cholitas que lindas que están se nota se nota que lindo tener en Cochabamba y es que eso tiene la yacta hemos tenido porque un sueño no tiene límites fronteras o tiempos y nos impulsa descubrir nuevos caminos nuevas tierras nuevas experiencias Honda Autobol fraternidades también presentes la diablada oros también que ya está en Cochabamba que ya está haciendo su presentación ingresando también y bueno vamos a tener varias fraternidades invitadas ya está entrando ya está preparando imagínate lo que se viene lo que se viene Tinkus Caporalis Salay también Salay y ahora con los chutas los chutas que tienen este ritmo especial están ingresando a este palco ¿saben por qué? porque quieren ser parte de este corso de corzos porque quieren ser parte de este carnaval de la concordia bienvenidos a nuestros hermanos también que han llegado de La Paz a nuestros hermanos paseños ¿cómo están? ahí están muy bien vamos a sentir la alegría pueden aplaudirnos se pueden cantar pueden bailar ahí en sus asientos vamos disfrutando la música muy bien y ¡Gracias! 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 ¡Esas mamacitas cholitas! ¡¡Qué increíble! Excelente se vive la alegría Para que toda la población pueda observar Incluso viendo por favor la alegría Que no hay aquí cansancio Gracias a la gente que está conectada A todas las páginas del gobierno autónomo municipal de Cochabamba En el mundo entero Genial, a saltar, a bailar Estos son nuestros chutas y sus mamacitas cholitas Por favor si podemos ver al alcalde Marce Reyes Aquí la devoción, se siente aquí la alegría También estamos con Guillermo y Claudia que están al otro lado de este palco oficial Qué manera de pasarla de maravilla acá Claudia me encanta el gran corso de corso Se viva al máximo Claro que sí, con toda la energía Con toda la energía Todas las personas también que visiten Vengan, la van a pasar súper bien No miren, la verdad acá Quien la está pasando muy bien Es el alcalde Manfred Reyes Villa No para de bailar Todo el momento Las fraternidades le dicen Por favor señor alcalde Venga con nosotros Baile junto a nosotros Las comparsas Y todos quienes estén acá Ha sido su paso De igual manera Qué maravilla El alcalde lo está disfrutando al máximo Guillermo Hasta el hijo también Todo de ahí ¿Tú sabes este pasito o no? Mira Para este paso te voy a decir Que no me lo sé muy bien ¿Tú sí, Clau? Gracias Pero se puede Se puede Todo se puede Gracias a sus mamacitas Me voy a acoplar En un momento más Por supuesto De esta manera Fraternidades De Santa Cruz De La Paz De Oruro De Potosí Y de diferentes sectores De Bolivia Están haciendo su paso Acá en el Gran Corso de Corzos Arriba ¡Venta! ¡Venta! ¡Arriba las palmas porque nos despedimos de nuestros chutas! ¡Fuerte el aplauso para nuestra cultura! ¡La cultura de la paz presente en la yacta! ¡Y seguimos! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a recibir esta otra fraternidad! ¡Fratenidad Taller Cultural Tincus Huistus está presente también! ¿Sabes cómo son los huistus? ¡Con Ñeque y con pasión! ¡Así es! La fraternidad fue creada el 20 de septiembre de 1992 en la ciudad de La Paz. Este 2023 cumplen 30 años de fundación. Su primera presentación fue en la entrada folclórica universitaria. ¡Llegaron los huistus! ¡Están presentes en Cochabamba! ¡Estamos viviendo los ticus huistus! ¡En este momento están con toda la energía como siempre! ¡Van a hacer su número especial acá en el palco oficial para el alcalde y las autoridades que están también invitadas a nivel nacional y también departamental! ¡Así se vive el gran curso de cursos en Cochabamba! Este año cumple 30 años esta gran fraternidad que es de la ciudad de La Paz, con el objetivo de organizar a través de las prácticas del baile, rescatar los valores culturales andinos y incentivar también a la juventud a que conozca y respete la cultura. ¡Están con nosotros los huistus! ¡Felicidades! ¡Los ticus huistus que hacen su presencia! ¡Un espectáculo en vivo! ¡Un espectáculo de lujo que estamos sintiendo! ¡Un espectáculo de lujo que estamos sintiendo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Tincus huistus! ¡Por sus 30 años en este 2023! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias a los piestos de la paz que le ponen el poder, la fuerza! ¡Gina, gina los stinkus! ¡Vamos arriba! ¡Este es nuestro corzo! ¡Este es nuestro carnaval de la concordia! ¡Bienvenidos a la yacta! Estamos en vivo por todas nuestras plataformas digitales, por todas nuestras redes sociales, nos ve gente de Centroamérica, de Norteamérica. Estamos en el palco oficial, pasaron los huistos, bailaron las autoridades, bailamos todos. Impresionante este corso de cursos, el clima favorece, así que estamos pasando un lindo, somos un lindo corso. Algo que quiero destacar es que pasan las fraternidades y viene el personal de IMSA inmediatamente a limpiar esta zona. Esto para dar mayor comodidad a los danzarines, a los músicos y a quienes participan de este gran corso de cursos. Ya que cada fraternidad que pasa hace su demostración y utiliza papel picado, utilizan otros elementos y en el momento se limpia todo lo que hace este palco. Y ahora ya viene, ya viene. Tinkus, rompes. Ahí está, ahí está. No está hablando Claudio y los rompes. Ahora sí, nos van a romper, pero nos van a romper bailando, señores. Así que atentos, porque están los Tinkus rompes y tenemos que seguir disfrutando de este corso de cursos. No, y aparte, ¿alguna vez Diego bailó Tinkus? A mí me han hecho bailar todo y ahora voy a seguir bailando porque hace dos años que no bailo Tinkus en un corso de cursos. Yo me quiero preparar para los caporales, directamente para hacer los pasitos prohibidos, como dice. Ah, obvio, pues vamos a hacer el chambergo, vamos a bailar Tinkus, vamos a bailar Salay con Manfre también. Así que ustedes atentos, porque nosotros nos quedamos hasta el final. No se mueva, no cambie de canal. Quédense con nosotros, Univalle, Televisión, se vienen los Tinkus, señor. Estamos preparados con Diego para que usted pase una excelente tarde. Contentísimo de poder estar con todos ustedes al buen estilo de Tinkus, los rompedados. Los Tinkus rompes, vamos a disfrutar del Tinkus. Decías muy bien, me llama mucho la atención el denominado nombre rompes. La elección de su nombre se debe a la fuerza que demuestra en la danza en sí. Un año después se toma en cuenta la participación del Globo Mujeres y ahora son una gran fraternidad. Así es, una gran fraternidad que está mostrando su esplendor, está mostrando su fuerza del Tinkus. Y está mostrando también su colorido, su baile, acá en el palco oficial del Corso de Corsos. El verdadero sabor de la cocina boliviana es la Casa del Picante Restaurante Churrasquería. Ofrece un menú tradicional todos los días, con almuerzo familiar y variedad de platillos a elección. Además de las riquísimas carnes a la parrilla, con ambientes cómodos para disfrutar con la familia y amigos. Además podrás festejar tus eventos más importantes. Estamos ubicados en la avenida Medina Selly, Esquina Murgía. Informes y reservas 44 14 713 o el 694 800 87. En Facebook encuéntranos como la Casa del Picante Restaurante Churrasquería. Los sueños están hechos para explorar, cada vez que nos reunimos y emprendemos el viaje. Cual sea el destino, lo recorremos juntos. Porque un sueño no tiene límites, fronteras o tiempos. Y nos impulsa descubrir nuevos caminos, nuevas tierras, nuevas experiencias. Para deleitarnos con los sabores que la vida ofrece. Cumple tu sueño hoy. Onda Otobol. Somos una empresa multidisciplinaria con más de 20 años de experiencia. Y contamos con 4 áreas de servicio. Construcciones en general. Fundaciones especiales. Maestranza industrial. Y alquiler de maquinaria pesada. Llámenos al 783-154-06 o al 783-154-12. Construya seguro. Construya con DinoCorp. 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 Mira lo que se viene Los que eran incas Ahora son chutas Y la van a romper En este corso ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Llegaron los chutas Choleros y sus mamacitas Choleras verdaderos Intocables! Así es Fundado el 10 de junio del 2022 Por un grupo de residentes paseños Dedicados al comercio y al negocio Que residen en la ciudad de Cochabamba Sin embargo, muchos de ellos participan Desde la ciudad de La Paz Y son partícipes de este bloque Presentándose en el corso de corzos Chutas Choleros Y las papasitas Choleras Verdaderos Ahí está Franco Un saludo especial para nuestros chutas ¡Qué genial! Nuestros incas que ahora son chutas Y que la pasan muy bien Presentes en este carnaval ¡Bienvenidos a Cocha! ¡Bienvenidos a La Yacta! Muy bien, ahí está Franco También ahí está Otro personaje importante Ahora con los chutas ¡Chutas Choleros! Franco y Alejandro ¡Bienvenidos a La Yacta! Así se siente el folclor Así se baila en Cochabamba ¡Bienvenidos a La Yacta! ¡Muy bien! La participación de Franco Y Alejandro también Ahora vestidos de chuta ¡Felicidades! Dos personajes importantes también Que están presentes en el corso de corzos ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!